Ya llegó, ya llegó, la aplanadora del espectáculo, la aplanadora del espectáculo, a la tarde, a la tarde, por primera vez en televisión abierta, la pericia psicológica del Pollo Serviño, tras la denuncia por abuso sexual infantil, en vivo, la palabra de su ex pareja. Información de alto impacto, en instantes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, aquí comenzamos una nueva semana, a la tarde estamos juntos hasta las 18 horas y por supuesto, consternados con esta noticia que está circulando ya hace algunos días, se trataría de un presunto abuso sexual del Pollo Serviño hacia su hijo. Realmente es algo muy conmocionante este tipo de noticias. A mí lo que me pasa, y quiero ya antes de empezar a hablar con su ex mujer que ha venido y va a conversar con nosotros, va a responder a todas las preguntas, antes de abrir a los panelistas, a mis compañeros, decir que cada vez que se habla de un tema como este, por supuesto es una posibilidad, pero hay que esperar a que la ley investigue y que dicte una sentencia. Por el momento esto es una posibilidad, es escabrosa, nos remueve absolutamente todo, porque se trataría de un abuso sexual intrafamiliar a un menor. Señor, realmente todo muy oscuro, todo muy triste, pero bueno, somos un medio de comunicación y tenemos que abordar esta noticia, por dura que sea. Quiero saludar a mis compañeros, ¿cómo les va? Buen día, buena semana, buenas tardes. Y también darle la bienvenida a Cintia García, ella es la expareja del Pollo Serviño, un conductor, un periodista, un locutor que todos conocemos, que ha estado en infinidad de programas, en radio, qué sé yo, un hombre al que tenemos visto. Me dicen que toda la gente que lo conoce, sus compañeros y ex compañeros de trabajo están consternados, no lo pueden creer porque hablan de una persona sensacional a todo nivel. Así que bueno, así está planteado el tema. Vamos a ampliar la información con Paula Galoni, vamos. Bueno, tenemos, acá tengo en mis manos, Cari, la pericia psicológica del Pollo Serviño. Y bueno, acá hablando con el doctor Gallego, que es quien defiende a Cintia, él me comentaba que este documento es la primera vez que vamos a poder compartirlo en la televisión. No se había todavía mostrado, era algo que se hizo esta semana, después de tanto tiempo, porque la denuncia de Cintia lleva muchos años y estuvo, podemos decir, entre comillas, cajoneada. Recién se retomó este año y, bueno, tengamos en cuenta que el niño tuvo que otra vez someterse a una cámara GESEL. Y tuvo que nuevamente pasar toda esta situación, que imagínense para un adulto, es duro. Bueno, pongámonos en un menor de edad, en el rol de un niño que tiene que volver a responder preguntas que son duras, difíciles. Y bueno, acá tenemos la pericia y, la verdad, vamos a... ¿Qué peso tiene esta pericia? Es una pericia psicológica, ¿verdad? Es una pericia psicológica. Sobre el pollo Serviño. ¿De qué la juega este documento, digamos? ¿Qué peso tiene? Recordemos, perdón, que fue en el año 2020, porque Paula contaba que fue cajoneada, supuestamente, y que volvió a aparecer ahora, en el año 2020, cuando el menor tenía cinco años. Sí, efectivamente. Y la pericia que se hace sobre el imputado, muchas veces los imputados por pedofilia se niegan incluso a ser periciados para evitar que aparezcan elementos. La verdad que esta pericia, entiendo yo, que perjudica mucho su situación procesal. Además, es una pericia oficial la que refiere Paula, que no ha sido impugnada por él, y que marca toda una serie de indicadores muy comunes, como decís vos, con mucho cuidado, muy comunes en delincuentes sexuales comprobados, que aún no es el caso. Por ejemplo, la falta de control de impulsos, el infantilismo en la sexualidad, la agresión en la sexualidad, son elementos muy fuertes. Doctor Gallego, ¿hace cuánto que está representando a Cintia García? ¿Está desde el minuto cero o a la hora? No, no, no. Hace ya varios meses atrás me llega en consulta Cintia García, cuando examino, me sorprendió muchísimo. Yo soy muy cuidadoso para tomar este tipo de casos, y soy muy cuidadoso con estas imputaciones. Cuando veo la causa, veo que ya había, anteriormente en mi intervención, pruebas contundentes, pericias oficiales, incluyendo sobre el imputado, la voz del niño, que ya estaba reflejada, y me sorprendía que la causa no avanzaba. Entonces, nada, me concentré básicamente, sabiendo que por un lado había una figura razonablemente pública, y sospechaba algunas cuestiones de influencia, pero digo, yo me concentro en los expedientes para poder avanzar. Bien, ¿y qué dice la pericia? Sí, bueno, igual, perdón, ¿no? Pero acá el doctor decía que a usted le llamó la atención esto, ¿no? De que por tres años quedó esto como estático, o sea, una causa de una denuncia tan grave, y no hubo respuesta por parte de la justicia. Hubo un cambio también de fiscal y de juez, ¿no? Sí, sí, sí. Yo efectivamente cuestiono, digamos, la inactividad del fiscal de ese momento, se designa en los últimos tiempos a otra fiscal. La nueva fiscal igual insiste que a pesar de la prueba quería escuchar de nuevo al niño, lo cual de alguna manera es victimizante. Yo manifesté mis reservas, pero se hizo igual ahora, el 14 de julio, una nueva escucha del niño, y amplió, Carina, es muy importante esto de que, bueno, por supuesto, esta escucha del niño estuvo el juez, la fiscal, el abogado de Serviño, el perito de Serviño, todo controlado. Y el niño dio aún más detalles, detalles que un chiquito, que actualmente tiene ocho años, no puede brindar si no los vivió. Y los peritos dicen que es verosímil y que no está inoculado por terceros en su relato. Dicen que es claro, contundente, sin contradicciones y creíble. Exacto. El relato del menor. Por eso es que la prueba cierra de una manera tan contundente que a todos nos impacta, y me incluyo, pero digamos, con la convicción de que la prueba hoy cierra como para que se tomen medidas inmediatas. Doctor, y acá en el documento, hay distintos puntos que llaman la atención. Acá Nati me pide que lea el comentario número 6, que creo que es un poco, digamos, llegando a la conclusión. También habla de que el acusado no posee autocrítica alguna. Sus vínculos dan cuenta de su dificultad para distanciarse o establecer litimistas claros. Aparecen fijaciones infantiles, que esto era a lo que se refería el doctor, que lo que explica, ¿no, doctor?, es que una persona adulta no entraría en su cabeza tener algún tipo de relación con un menor de edad. Y sus defensas son del nivel medio comentadas de renegación desmentida, manipulaciones, impulsividad, agresión, proyección, aislamiento emocional, disociación y ausencia de angustia. Y esto es lo más importante, presenta rasgos, mecanismos, usos que remiten a la transgresión como forma de ser en el mundo y la sexualidad no es una excepción. Bien, yo quisiera, bueno, primero agradecerle a Cintia García, lamento conocernos en estas circunstancias. Cintia, me gustaría saber que nos cuentes un poco cómo fue tu historia con el pollo, cuánto tiempo estuvieron juntos, cómo fue esa relación y cuándo empezó a cambiar. Estuvimos en pareja unos seis años, seis, siete años. Al principio era una relación buena, como todos dicen, es una persona encantadora, pero luego empezó a mostrar su verdadera cara cuando yo descubrí que tenía problemas con adicciones. Entonces, bueno, ahí empezaron los inconvenientes entre nosotros, porque él se ponía muy agresivo. ¿Me dijiste que estuviste seis años con él en total? No recuerdo con exactitud, pero creo que sí. ¿Y tu hijo llega en qué momento? Enseguida, al año ya. ¿Al año ya arrancaron con él? Y lo peor comenzó cuando yo empecé a detectar comportamientos extraños en nuestro hijo cuando tenía tres años y cuando intentaba investigar o llevarlo a una psicóloga, a una psicopedagoga, para ver qué es lo que estaba pasando, porque yo lo veía raro o tenía esos comportamientos extraños, él se ponía rotundamente y se ponía muy violento conmigo para que no avance con los tratamientos. Mira, Cintia, es muy importante lo que nos puedas contar acerca de esta historia y de cuáles fueron esos síntomas, porque el abuso intrafamiliar es el abuso más común, aunque nos rompa el corazón imaginarlo, aunque nos revuelva el estómago, es el abuso intrafamiliar el más común de todos. ¿Qué empezaste a notar en tu hijo? Lo primero que vi es que ya había perdido la alegría, estaba muy triste, había dejado de jugar, rompía todos los juguetes, sus juegos eran de descarga de impulsos, no dibujaba hacia rayas con colores prácticamente negros, colores oscuros. Esas son las principales cosas que no queda. ¿En tu cabeza se cruzó la idea en algún momento? Jamás, jamás. Luego empezó a cantar una canción con un contenido extraño y pensé que pasaba algo en el jardín, se investigó al jardín, puse una psicóloga, que vaya al jardín, que investigue, se descartó eso. Entonces había que seguir investigando de dónde era y ahí es cuando Alejandro se opuso a que continuemos y me empezó a amenazar que si yo continuaba, no sé, me iba a denunciar porque yo estaba loca, quería volver loco al nene, me agredía físicamente, verbalmente. ¿La relación de ustedes estaba bien en ese momento? Estaba bien, a pesar de sus problemas con las adicciones, lo tratábamos de llevar adelante, pero no había violencia hasta ese momento que sí, empezó a ser, es más, yo la primera denuncia por violencia la hice en el año 2017. ¿Y cuál fue el episodio, Cintia? Me ahorcó un día. Digamos, ¿nunca habías sido violento con vos y de ahí intentó ahorcarte o tenía violencia de otro tipo? No, tenía violencia psicológica y verbal, sí, siempre, pero física comenzó ahí en esos momentos. ¿Hiciste la denuncia porque te intentó ahorcar? Sí, y bueno, después no nos terminamos de separar, intentamos recomponer, él prometió hacer terapia y no avanzó, pero esto que cuento de que él se opone los tratamientos, también continuó después con el tiempo, después hasta de las cámaras GC. ¿Pero qué te argumentaba? ¿Por qué no quería que vos investigaras a ver qué le pasaba aquí? Que no pasaba nada, que eran todas ideas mías, por eso, bueno, yo le quiero decir a todas las mamás que tengan alguna sospecha o que vean algo raro, que no se dejen convencer, que sigan adelante y que vayan hasta las últimas consecuencias, que uno siempre sabe cuando hay algo raro que pasa. María, pero vos pudiste comprobarlo con tus propios ojos, una situación de abuso. No, 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 no. El nene me lo contó, me explicó todo, también se lo contó a sus terapeutas y en varias terapias que él hace también volvió a contarlo y el padre se volvió a oponer a las terapias una vez después de las pericias. Ya iniciaba la cámara, las primeras pericias y ya iniciaba la causa judicial, estuvo un nene un año sin terapias porque él legalmente se opuso hasta que pudimos conseguir que él pueda retomar sus terapias. Cintia, ¿y en qué contexto te cuenta ese terrible episodio que habría ocurrido allá por el año 20? Al inicio de la cuarentena, él estaba con muchos problemas de abstinencia porque no podía salir. Sí. Y como el nene habló y no lo dejó escuchar la televisión, se lo llevó del cuello hasta el baño, se encerró con el nene en el baño y lo ahorcó abajo de la ducha. Yo pude ingresar, sacarlo y ahí nos fuimos de nuestro hogar prácticamente sin nada. Escapamos. Entonces al poner una perimetral, por esa violencia de ese momento, con la terapeuta le explicamos al nene en qué consistía la perimetral, que íbamos a tener un tiempo para que el papá pueda pensar y estar más tranquilo y él se dio cuenta que tenía la oportunidad de poder decir lo que estaba pasando realmente y ahí empezó a contar con sus palabras como podía con cinco años, a contar, o me mostraba con un juguete, papá hace así, y me mostraba con dos juguetes, y bueno, con la terapeuta y con técnicas especiales que ellos manejan, pudieron llegar a conseguir el relato de lo que pasaba. ¿Y esa perimetral está vigente actualmente? Sí, está vigente para los dos, para el nene y para mí. Cintia, ¿qué edad tiene? Ocho años. ¿Y en qué circunstancias te contó que habían ocurrido estos hechos? ¿En qué momento? ¿Estaban solos? Sí, en nuestra casa en la que vivimos ahora con mi mamá y con mi hermana, me lo contó. ¿Cuándo se sobrelleva una circunstancia? ¿Cuándo tomas conocimiento de la verdadera historia? Y después que nos separamos... ¿Cuánto en tiempo? En el año 2020. Abril aproximadamente del 2020. Es decir, tres años conviviendo con ese infierno. Sí. Cintia, vos sabés que en la pericia que le hacen en este documento que estamos compartiendo por primera vez en la televisión, él habla de la relación, de cómo se inició el vínculo con vos. Sí, no, pero no es así. Y claro, bueno, yo lo quiero contar porque también está bueno entender lo que viviste vos y lo que estás viviendo y cómo empezó esta historia, porque él hace mención a una relación que tuvo antes de Cintia de 11 años y lo que marcan los peritos es que evidentemente esa relación o el término de esa relación lo frustra, lo pone triste y lo golpea a él con otra persona. Él estuvo 11 años en pareja con otra mujer, termina esa relación y empieza... Se separó y al mes me conoció y empezamos a salir y él era muy encantador, muy avasallante y como que me deslumbró, básicamente. Pero se enamoraron, digamos, incluso para encarar... Yo estaba enamorada, pero calculo que él no porque por todo lo que estoy viviendo él no tiene sentimientos. Y hay algo muy interesante, ¿no? El que él en un momento, digamos quizás, como contando un poco más sobre esta paternidad que al mes creo que conocerse se van de viaje y ahí es donde conciben a su hijo, él habla de que había estado planeando ser padre durante mucho tiempo y ahí los peritos dicen, qué contradicción, porque fue algo que pasó como de sorpresa, entre comillas, ¿no? Y dice un montón de barbaridades que no son ciertas sobre mí, o sea... Te acusa de... Sí, de cualquier cosa, sí. ¿Cómo fue esa búsqueda de querer tener un hijo? Porque vos comentaste que lo conociste... No, no fue una búsqueda, quedé embarazada. Quedaste embarazada. ¿Se conocieron en el Club Quilmes? Sí. Bueno, cuando lo conociste, ¿el punto de inflexión de Serviño cuál fue? ¿Cuándo nació tu hijo? ¿Dónde sentiste la primer muestra de una persona que desconocías? Un día que volví más temprano, lo encontré drogado y ahí fue el cambio. ¿Estabas embarazada, Yago? No, ya había nacido el bebé. Sí. Tenía meses. ¿Sabés, Cari, que el juez habitualmente se lo considera el perito de peritos y no está obligado a acatar ni aceptar los términos de una pericia? Pero el hecho de que haya estado presente en la Cámara Gessel y que lo haya escuchado en primera persona, porque vos lo podés afirmar en ese sentido, estuvo presente. Sí, sí, sí. Es que le han dado, y lo ha dicho también el colega, le han dado una envergadura y una importancia al testimonio diferente a lo que ocurre en todos los casos, porque habitualmente ponen psicólogos de un lado y del otro. No, doctor, igual perdón, este chico, el niño ya fue sometido a otra Cámara Gessel. Con lo que quiero decir es, la importancia se le está dando ahora. No, pero ahora, sí. ¿No? Digo, pasó algo en el medio que la justicia no estuvo actuando. Momento de recapitular. Comenzamos esta semana con un tema muy difícil. Se trata de un presunto abuso sexual que sería por parte del pollo Serviño. Es un locutor, un periodista, un hombre de los medios de comunicación que todos conocemos y estamos realmente muy impactados con esta noticia que ya lleva un par de días en los medios de comunicación. Hoy está con nosotros Cintia García. Cintia García fue pareja del pollo Serviño. Compartieron seis años de su vida. Al muy poco tiempo de comenzar la relación, ella misma nos lo está contando, bueno, llegó este bebé. Al principio todo fantástico, pero nos cuenta Cintia también que se encuentra con un montón de complicaciones que tenía el pollo Serviño a partir de, bueno, de la falta de consumo. Él tenía problemas con las drogas, con la situación de la pandemia. Se vio en una situación de abstinencia. Allí empezó a manifestar las primeras agresiones. Y bueno, nos está contando esta historia que es tremendamente impactante, pero también muy importante porque habla de un abuso intrafamiliar que es el tipo de abuso sexual más común mal que nos pese. Está el doctor Juan Pablo Gallego acompañándonos. Él es el abogado de Cintia García. Y le pedimos, doctor, que si en algún momento usted ve que nos estamos yendo un poco por las ramas, nos traiga nuevamente. Pasa que queremos conocer la historia y queremos saber de dónde viene esta situación. Es muy difícil abordar este tema siempre, pero más aún tratándose de una persona que forma parte de los medios de comunicación y de quien todos hablan maravillas. Toda la gente que ha trabajado con el pollo se llena la boca hablando, bueno, de que es un tipo fantástico, un compañero genial y realmente esto, bueno, es muy difícil de imaginar. El hijo de ambos tiene ocho años. Supuestamente los abusos fueron cuando este niño tenía cinco años. A partir de los tres. A partir de los tres años. O de los tres años. O de los tres años. A partir de los tres años empezaste a detectar. Sí. Empezó a detectar, Cintia, comportamientos extraños en su hijo, situaciones violentas, dibujaba garabatos con trazos oscuros, había perdido la alegría. Bueno, como todas las mamás, encendió todas sus antenitas y allí se pusieron manos a la obra. Y supuestamente aquí hoy estamos con un documento que sería la pericia psicológica sobre el pollo serviño que de alguna manera, por lo que dijo el doctor Juan Pablo Gallego, acreditaría de alguna manera que el abuso fue real. Es así, doctor Gallego. Sí, hay elementos que me vuelven a resonar ante la lectura de Paula, que son muy claros. Digo, porque para entender esto que nos sorprende a todos y todos tenemos un natural rechazo y hasta intentar creer que no sea cierto, ¿no? Totalmente. En este caso y en otros. La falta de empatía, el comportamiento sexual infantil, la falta de angustia, la agresividad en la sexualidad y la imposibilidad de controlar impulsos es propia de los casos de pederastas. Que esto es lo que le pasa cuando se dice, ¿por qué reitera? Porque no puede controlar el impulso, ¿no? Ahora, en todo momento el pollo serviño niega absolutamente que esto sea... Por ahora, Karina, no lo ha negado porque él se negó a declarar. Vimos hoy que en algunos medios, vía mensajes, dice, son falsas las acusaciones de mi hijo. Un mensaje a nuestro colega Damián Rojo, en donde dice, bueno, hola Damián, gracias por contactarme. Mi prioridad es mi hijo, él tiene ocho años y ha sido expuesto brutalmente. Estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas acusaciones que pesan sobre mí, mi familia y mi entorno. En los próximos días habrá oportunidad para que charlemos abrazos. Esa es la palabra del pollo serviño. ¿Puso perito de parte para la Cámara Hessel? Sí. Entonces ya está controlando la prueba, digo, no sé cuánto más va a demorar. De hecho, están nombrados todos los licenciados en psicología, que, bueno, obviamente está la asesoría pericial de Quilmes. Paula. Y después están los peritos de parte. Te podré pedir que vuelvas a leer justamente lo que compartiste con nosotros hace un ratito, porque es muy relevante. Bueno, son los comentarios psicológicos y forenses que determinan los peritos. Y dice que el señor serviño no posee autocrítica alguna. Sus vínculos dan cuenta de su dificultad para distanciarse o establecer límites claros. Aparecen fijaciones infantiles, que esto era lo que el doctor subrayaba. Y sus defensas son de nivel medio condimentadas de manipulaciones, impulsividad, agresión, proyección, aislamiento emocional, disociación y ausencia de angustia. Presenta rasgos, mecanismos, usos que remiten a la transgresión como forma de ser en el mundo y la sexualidad no es una excepción. Y, bueno, algo que me parece que es como la conclusión, que el doctor me lo remarcaba, aparece en él un deficiente control de los impulsos, dando cuenta de que intenta mantenerse en lo adecuado, pero no puede sostenerlo. Esto de la doble fachada es muy presente también, Karina. Esto de que sea encantador, normalmente el abusador sexual o el intrafamiliar es encantador habitualmente, porque es la forma de poder llegar, ¿no? Es así. Por una vía de seducción. ¿Hablaste con la familia de él? ¿La familia de él se comunicó con vos? ¿Te dio alguna devolución? ¿Se mostró sorprendida? ¿No sé? ¿Puedo responder algo de antes? Sí, claro. Él dice que, por ejemplo, el niño ahora fue expuesto y no es cierto porque él lo viene exponiendo hace tres años que viene hablando de la causa y publicando fotos e imágenes del menor, de nuestro hijo, con mensajes para que... ¿Eso lo hace a través de redes? En sus redes y también ha hablado en sus programas de radio. ¿Cuál es su defensa? Constantemente, ninguna porque nunca declaró. Su única defensa es mandar whatsapps, porque en el momento que él tuvo que ir a defenderse no declaró. ¿Y qué es lo que dice cuando expone en redes sociales o en su programa de radio? Que por culpa de la justicia feminista, una madre loca o despechada o lo separaron de su hijo. Eso es lo que él dice. ¿Te llegó a amenazar en estos días? No, pero antes, cuando estábamos en pareja, sí, sufrí muchas amenazas y violencia y por eso yo tengo... La familia no se contactó nadie conmigo, nunca se pusieron en contacto en todos estos años, tampoco, ni para devolver los juguetes del nene que quedaron, ni su ropa, nada. ¿Y para verlo tampoco? Perdóname. Sí, en el fuera de familia tenemos para una comunicación con los abuelos que están ellos queriendo comunicarse, pero el niño no quiere y ningún terapeuta que lo asiste recomiendo tampoco esa revinculación. Bien. Y yo... Cintia, gracias. ¿Cómo es tu día hoy? ¿Trabajás en algún lado? Trabajo en el Conicet. ¿Tenés gente a tu alrededor? Sí. ¿Qué te contiene? Vivo con mi mamá y con mi hermana que nos ayudan muchísimo para poder sostener y acompañar al nene. ¿Trabajás en el Conicet? Yo trabajo en el Conicet y también soy profesora en colegios secundarios. Sí. ¿De qué? De física. Física, la materia de química física. Sí. Ok. Y Cintia, ¿cómo está tu hijo hoy? Bueno, le costó muchísimo recuperarse, muchísimo. Y lo que hoy contaba más temprano, que él también se opuso a que haga tratamientos psicológicos en la previa antes que yo lo descubra. Y luego también, aparte del doctor Gallego, yo tengo a otra abogada en familia que es la la doctora Luciana Meulli, que se ocupa de esos casos para que él pueda tener su asistencia psicológica, para que tengamos la perimetral. El juzgado de familia está trabajando muchísimo mejor que el penal, pero hubo un año que lo dejaron sin asistencia psicológica a Bernardo. Sí. Ay, perdón, dije el nombre. A nuestro hijo. Sí. Y la verdad que fue terrible porque fue un retroceso muy grande en su evolución. Él está medicado, tiene pesadillas, tiene mucho miedo que lo vengan a matar, que el papá lo venga a buscar de noche y se lo lleve como hacía. ¿Que lo vengan a matar? Sí, porque estaba amenazado de que si él contaba no se iba a matar a los dos. ¿Eso le dijo al niño? Sí. Y que me iban a matar a mí también. Él siente constantemente que le tocan el cuerpo, por eso tiene que tomar una medicación especial, porque imagínense que... Él no tenía ninguna enfermedad de base, ninguna cuestión, nada, previo a este supuesto abogado. Nada. Nada. En los últimos tiempos él empezó a tener muchos tics, que fue otra de las cosas que a mí también me llamaba la atención porque empezaba con tantos tics nerviosos. Y te dijeron que puede llegar a... Cuando me separé y pusimos la perimetral, a la semana el niño ya no tenía un solo tic. Qué tremendo. Bueno, realmente es revelador el relato, ¿eh? A ver, por supuesto que, como decía yo antes, hacía mención a que en el medio de comunicación hay consternación por esta noticia. Justamente hoy Beto Cacela y Joé Fernández, compañeros de radio del Pozo Serviño, se expresaban al respecto, a ver qué decía. Haremos un pase especial, capaz que, bueno, más breve hoy, por circunstancia que la verdad que no son las que deseamos. Imagínense ustedes, y les pedimos que si pueden se pongan un minuto en nuestros sopatos, que a un compañero, o a una compañera, en este caso un compañero, del lugar donde laburan, con quien están todos los días, les llegue una denuncia muy grave, posiblemente el peor delito que se conozca. ¿Cuál sería su estado? En principio, ver qué va a decir la justicia, cómo avanzan las cosas. ¿Querés que todo sea un gran malentendido? Que la parte denunciante pensó, le pareció, tenía, y tuvo la percepción, pero quisiera uno, dentro de que fuera toda una pesadilla que se termina rápido. Pero por ahora las cosas están así, así que estamos hablando del pollo cerviño, en quien pesa una denuncia familiar, del ámbito familiar, grave. Así que, bueno, lo último que pensamos hacer, es hacernos los estúpidos, yo hablé del tema hoy cerca de las 10 de la mañana, ahora vienen Vero y yo, y lo retomo, porque lo último que nos interesa es, bueno, mira, que se abre la radio, no es tema nuestro, es un tema profesional, la verdad no, porque todos los días, a esta hora, estamos hablando con él. Y está bueno, sí, hablar, obviamente, quedar un poquito a merced de lo que diga la justicia, en estos casos, obviamente, lo que dice Beto es real, estamos todos como consternados y sin saber muy bien qué hacer, y lo único que hay que hacer es esperar y ver la justicia que tiene para decir, pero tal cual decía Beto, es un tema delicadísimo, y me encanta que, como capitán, que te decimos sos capitán en las buenas y en las malas también, te pusiste la 10, y sí, lo que no hay que hacer es hacerse el pollo, y acá estamos. Poniéndole la cara, la voz y el cuerpo a la situación. Yo debo decir que hablé por teléfono con él, el pollo niega todo, dice que no, como muchas veces pasa, hay una mujer que quiere hacerte daño y no duda, bueno, es la campana de ella, de la ex mujer, ya sabemos que es otra, ya estuvo en televisión, habló en las redes, así que son dos versiones absolutamente contrapuestas, que también la postura del pollo está en el expediente. La denuncia de ella es gravísima, así de grave dice él que es una falsa denuncia, así lo circunscribe Serviño. No es ni opinable, porque ustedes qué opinan, acá no se puede opinar, no es que cómo bailó Laurita Fernández o cómo jugó River ayer, acá no se opina, acá hay que esperar y acatar lo que dicta bien la justicia. La radio y Pueblo Serviño decidieron que por ahora, no sé por cuánto tiempo, no esté al aire, tampoco él lo estaría haciendo bien, imagínate que con toda esa denuncia que está pesando y se habla de él en las redes, que va a estar acá entreteniéndose o entreteniendo a lo demás, así que se va a tener que tomar un parate que no sé, Dios sabe si será temporario o definitivo. Por supuesto, y recalco nuevamente lo que decían Joe y Beto Cacela, no se puede opinar al respecto, pero sí como medio de comunicación y conociendo el flagelo que es el tema del abuso sexual intrafamiliar, no podemos más que abordarlo con la incomodidad que nos genera, pero más que nunca tenemos que hacerlo, porque tal vez en este mismo momento hay una mamá, hay una abuela, hay un padre, hay un niño que está del otro lado y que se da cuenta que tal vez está siendo víctima de esta misma situación y bueno, y hay que denunciar, hay que denunciar, por más que la justicia vaya lenta, como ya sabemos que va, pero esto para que deje de pasar hay que desbaratarlo y hay que armarse de coraje como evidentemente en este caso lo hizo Cintia. Cintia, te quiero preguntar, ¿dudaste en hacer la denuncia? No, pero quise estar bien segura y tener una base firme, por eso primero tuve un informe de una psicóloga que se especializa en el tema y con ese informe en mano fui a denunciar, lo fui con los primeros indicios de lo que me contaba el nene. En el colegio, ya te dejo, en el colegio te preguntaban si estaba todo bien en casa, que lo notaban raro. Estábamos por burbujas, así que no, estábamos en casa todo el tiempo. Cintia, me detuve en una pregunta de Cora que no me quedó claro a mí, en determinado momento vos dijiste algo así como que el pollo se sintió amenazado o estaba amenazado. No, no, él me amenazaba a mí. Ah. Y al nene. Y al nene. A mí me... Perdón, vamos a sumar esta conversación a la psicóloga Celia Antonini, que ha estado tantas veces con nosotros, pero que además Celia, además de poder opinar como psicóloga, Celia ha trabajado con el pollo, por lo tanto tiene información 360, digamos. ¿Cómo te va, Celia? Bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, Karina. ¿Cómo estás? Hola, equipo. ¿Cómo están? ¿Cómo te toma esta noticia, bueno, siendo tan cercana al pollo serviño? Bueno, como a todos, con gran sorpresa por un lado, pero bueno, el conocimiento que tengo de psicología me asegura que este tipo de personas no muestran, no se muestran, aparentemente son personas normales, que no les pasa nada, que no tienen ningún tipo de conflicto ni en las relaciones con los otros. Yo tenía una relación con el pollo totalmente amistosa, súper simpático, pero bueno, coincide con ciertas características de personalidad de lo que son las personas psicópatas y lo que son los abusadores sexuales de menores, pederastas. Entonces, uno los tiene dentro de la sociedad y no puede determinarlo, al contrario, lo que decía la exmujer de él, que él cuando lo conoció era un amoroso, lo cual es, todos los que lo conocemos al pollo podemos decirlo, pero es una característica típica de este tipo de patologías. Claro, claro. Celia, a ver, quisiera, Celia, ya que te tenemos conectada, meternos un poquito más en lo que es esta pericia, porque arroja datos realmente que pueden llegar a ser importantes. A ver, avanzamos un poquito, Paulita. Bueno, en el punto 6 hay un poco de lo que contaba Celia, en otro momento también hablan de un perfil narcisista, que eso creo que es lo mismo que mencionaba la licenciada, pero bueno, esto es lo más duro, creo que es la conclusión a la que llegan los peritos, es que no posee autocrítica alguna, sus vínculos dan cuenta de su dificultad para distanciarse o establecer límites claros, aparecen fijaciones infantiles y sus defensas son del nivel medio condimentadas de manipulación, impulsividad, agresión, bueno, disociación, ausencia de angustia. Y bueno, como conclusión, Celia, me parece que quizás vos acá nos podés aclarar un poco esto, pero el doctor me decía que este dato es muy importante, que es que aparece en él un deficiente control de los impulsos, dando cuenta de que intenta mantenerse en lo adecuado, pero no puede sostenerlo. Bueno, todos los pederastas hacen eso, o sea, es una característica, como bien decía el doctor, típica de este tipo de comportamientos. Pero también los psicópatas hacen esto, o sea, la falta de empatía, el tomar al otro como objeto y como objeto para cumplir sus deseos y que no le importe nada, estamos hablando de su hijo, en el caso de que esto sea cierto. Yo tuve la oportunidad de leer la pericia que le hicieron al menor y realmente es imposible que un niño pueda inventar semejante atrocidad con el detalle que lo cuenta, es imposible, inclusive los profesionales que hicieron la pericia y que hacen el informe avalan esto, o sea, como diciendo, no hay posibilidades de que esto sea un relato inventado. Entonces, cuando uno se pregunta, porque la pregunta es, es el padre, no es cualquier persona, es el padre, ¿cómo puede un padre hacerle semejante nivel de daño a un hijo? Bueno, esta particularidad de tomarlo como un objeto sexual y que no le importe nada, también tiene que ver con estas características de personalidad. Bueno, me cuesta, me cuesta, pero tengo que hacer la aclaración, Celia, Celia y bueno, y toda la gente que está conectada viendo a la tarde, que cuando hablamos de este tipo de cuestiones aparecen palabras como pederasta o psicópata, que es como difícil, ¿no? Porque digamos, por un lado las nombra Celia Antonini, que es psicóloga y está haciendo referencia a esta situación, pero por otro lado no podemos decir que el pollo cerviño es un pederasta o que el pollo cerviño es un psicópata. No lo podemos decir porque no está comprobado. La pregunta es, ¿en algún momento y de qué manera se puede llegar a comprobar esto? Se lo pregunto a los dos abogados que están acá hoy en el grupo. Fíjate, es muy importante, Karina, lo que manifestó hace poco aquí el colega, ¿no? Y que se conecta con lo que hablaban los compañeros. A mí, por ejemplo, me parece prudente la empresa, la determinación que tomó, una determinación expectante, los compañeros sorprendidos, pero el colega decía algo. Aquí la prueba ya se produjo, lamentablemente, porque acá vemos que ahora cerviño le manda a personas del medio diciendo, ya me voy a defender, son falsas acusaciones. Sí. ¿Cuándo se va a defender? O sea, las pericias ya se produjeron con control de parte. La cámara Gelser se produjo con control de parte. Las pericias sobre él mismo también, las pericias sobre niño también. Lo citaron a declarar y dijo, me niego a declarar cuando le hicieron las pruebas. Y le dijeron, mire que le voy a leer las normas sobre escarcelación que rigen su posibilidad hasta delitos de hasta ocho años y con eso se fue. Con lo cual digo, ahora lo que resta es que la justicia se pronuncie, no quiero apresurarme. Ah, claro, pero está todo, ya las cartas están dadas. Lo cierto es que la prueba se produjo. Y ustedes ya solicitaron la detención. Sí, sí, se ha pedido la detención. Para completar esa información, a diferencia de otros delitos de corte sexual, los delitos sexuales respecto de infantes o de niños, tienen mucho en cuenta el relato circunstanciado de la víctima. Sí, sí, muy importante. Habiendo estado el juez presente, como que quema un montón de tapas a la hora de tomar decisiones cuando lo escucha. No es común que eso ocurra, te digo. Totalmente, bueno, eso es muy importante. Doctor Gallego, usted dijo que se pidió la detención. Sí, sí, sí. ¿Se pidió la detención? ¿Cuándo se pidió la detención? Por última vez se pidió inmediatamente después de la indagatoria y tomando la propia determinación de la fiscal a leerle los cargos a Serviño. Dado que, como insisto, por el nivel de imputación que el niño incrimina al padre y la prueba reunida, acá estamos ante una pena en expectativa superior a 20 años. Normalmente se espera lo que se llama un juicio en libertad. Ahora, cuando la pena en expectativa es superior a 20 años, muy por encima de esos 8 años, cuanto menos debe evaluarse la peligrosidad. Sobre todo, además, porque se ha recabado información sobre esta situación, que él no puede controlar el impulso. Por ejemplo, él podría reiterar delitos, hipotéticamente. Son muchas cosas que hoy la fiscal está mensurando para determinar si procede a detenerlo de manera inmediata. Pero lo concreto es que la prueba está. Lo que no me queda claro, Cintia, si en este caso tu expareja había manifestado esa agresividad, digamos, en la vida pública, en la calle, con compañeros, con amigos o con pares que estuvieran, digamos, en el orden de la sociedad. Agresividad física no, pero es una persona que siempre tenía problemas, por ejemplo, con la autoridad. No le gustaba recibir órdenes, se ponía muy nervioso. ¿A nivel de jefaturas o superiores? Sí, siempre tenía mucho conflicto. Y una cosa que a mí, después, que no tiene que ver con los conflictos, pero un rasgo que yo notaba que me parecía encantador, pero después me di cuenta que no, es, por ejemplo, en las reuniones. Él nunca se sentaba a comer en la mesa. Él siempre reunía a los grupos de chicos que había en las reuniones y se los llevaba a jugar aparte. Él siempre estaba con los grupos de nenes haciéndolos jugar y se los llevaba, no sé si estábamos en una quinta, a recorrer el campo y se los alejaba y hacía juegos brutos y los mantenía todo el tiempo sobreexcitados y jugaba bruto y los revoleaba y los toqueteaba. Y en ese momento decís, ay, qué copado que juega con los nenes, pero hoy en día te das cuenta que no. Es una forma de hacer pase a los... Otras madres preocupadas, otros padres preocupados. Nadie se acercó ni se contactó conmigo de parte de él. En ninguno de estos años. Ni a ver si necesitaba un vaso de agua. No, no, pero se refiere por los niños que participaban de esas reuniones. Claro, por los otros. Si hubo denuncias. Son familia de parte de él. No, no, no. Vamos un poquito más con la denuncia, por favor, Paula. Sí, que, bueno, Celia justo hablaba de identificar como características de estos perfiles de personas, ¿no? No puntualmente, digamos, creo que Celia también hablaba en general de personas acusadas de abuso sexual. Y cuando se habla de Pollo en la pericia, habla de que tiene un discurso superficial con un bajo nivel de empatía. Exactamente lo que decía Celia sin haber leído el documento. Celia no leyó este documento. No leyó el documento y habla de esto, un discurso superficial con bajo nivel de empatía de tipo narcisista, encontrando en general las acciones del otro, la intención de perjudicarlo. Y esto es lo que habla Cintia, o sea, que siempre le echaba la culpa a ella que ella es la que le quiere hacer daño. Celia, ¿estás escuchando? Queremos oírte. A ver qué nos podés decir al respecto, Celia. Sí, quería aclarar que yo no estoy haciendo un diagnóstico sobre el pollo porque para eso tendría que entrevistarlo. Estoy hablando de las características generales que tienen este tipo de comportamientos. Obviamente no es un diagnóstico directo hacia el pollo, sino a las características y a lo que se dice en las pericias. Clarísimo, Celia. Entonces, esta emocionalidad superficial que tiene también es característica de este tipo de conductas. donde no hay culpa, donde no hay remordimiento, donde hay una distancia con el otro y el otro es solamente un medio para satisfacer los deseos sexuales o personales de cualquier otro tipo de ámbito. O sea, uno lo toma como un objeto a la persona, no la toma como la persona, no hay nada de empatía. La toma como un medio para poder satisfacer algún tipo de deseo. Celia, estoy repasando el documento que nosotros tenemos, el peritaje que le hicieron y me impresiona lo que decís porque, digamos, si lo sumo con el relato de Cintia, esta parte es terrible. Si bien el señor Serviño presenta una identidad integrada, aparece en su modalidad relacional ciertos trastornos que dan cuenta de un uso de los demás para la obtención de su placer, con agresión y manejos, fijaciones infantiles y vacío. Modalidad integrada, dice la profesional, porque no está hablando de una enfermedad mental que hace que tenga cierta desintegración emocional y que tenga características y conductas que todo el mundo ve y dice a este señor algo le pasa. Entonces, es una persona que normalmente habla y se relaciona con los otros como si nada, pero la emoción que tiene es prácticamente nula con respecto al otro. Ahora, esta pericia fue practicada sobre el pollo Serviño, también se investigó al niño, me imagino, y a vos, Cintia, te hicieron también pericia psicológica y los resultados que dieron... Me dieron que estaba normal, pero que había sufrido violencia de género por parte de mi pareja. ¿Y es la primera vez que sufriste una violencia de género o anteriormente...? Sí, no, jamás en mi vida había vivido algo así. Él recibió pericias, ¿no? Cintia, la familia... Él recibió pericias. Sí, 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 es esta que se está desglosando. Cintia, cuando estuvimos con Beto esta mañana, decía que la semana pasada Serviño estuvo trabajando en la radio. Sí. Y que de golpe, cuando explotó todo esto mediáticamente, se cortó. Mandó un mensaje de texto a un asistente e hizo referencia en ese mensaje que mandó un asistente de la radio Rock and Pop. Sí. Algo muy fuerte que seguramente vamos a estar mostrando ahora. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿La familia de Serviño se comunicó con vos? No. ¿Los abuelos? No, nunca. ¿Y qué versión tienen la historia ellos? Ninguna, lo que le debe haber contado él o lo que se enteran por la causa... Ahora, en la versión de él, ¿por qué alguien hizo referencia a tu versión? Como que hay una versión tuya y hay una versión del pollo. Bueno, lo que Beto Cacela contaba que recibió por parte de Serviño, ¿no? Totalmente, enseguida vamos a compartir con vos la nota, Beto Cacela. Pero, ¿cuál es su guión, digamos? No sé qué él dirá, pero la persona que sostiene la noche abrazada al nene cuando tiembla de miedo de que otra vez lo venga a secuestrar porque es lo que él hacía por las noches, que me dopaba a mí para secuestrarlo y llevarlo a otros lados. ¿Cómo? ¿Te drogaba a vos? Sí. ¿Te drogaba? Me dopaba, eso lo cuenta el nene en la cámara Gessler. Él a la noche me traía agua para tomar en la mesa de luz y le ponía algo que a mí me dormía y él lo sacaba, lo secuestraba y lo llevaba a la casa de otra persona que está identificada. ¿Y el nene cómo percibía que te drogaba? Porque veía de dónde sacaba un polvito que él ponía en mi bebida. ¿Y lo llevaba a dónde? A otra casa del mejor amigo, que es una persona que comía una vez por semana a nuestra casa. Sí, acá Karina, la imputación se dirige hoy por hoy exclusivamente sobre Serviño, es cierto, y por la envergadura que esto ha tomado y el propio juez se puso en la cámara Gessler y escuchó también estaciado todo lo que estaba ocurriendo. Se pueden investigar otras líneas, pero hoy es Serviño el acusado. Por supuesto que no estamos ahondando en los detalles que son realmente inimaginables, escabrosos, tétricos, de terror, digamos, no encuentro las palabras, no vamos a hacer mención a eso y tampoco hace falta, pero realmente lo que cuenta el niño es realmente... O sea, la versión de él, no sé qué será, pero en la vida real lo que pasamos es lo que está denunciado. Sí. Ahora vos te ponías ese polvito en el agua que te llevaba, vos te quedabas dormida, te provocaba que te quedes dormida, supuestamente él se iba de la casa con el niño. O se quedaba en la casa haciendo lo que quería. ¿Y vos te despertabas en algún momento y veías que no había nadie? Cuando yo me ponía el despertador a las 5 de la mañana para irme a trabajar, estaban los dos acostados durmiendo. O sea que nunca te despertaste y viste una situación que no correspondía. Qué terrible. Bien, vamos a ver la nota que le hizo Mati Vázquez hoy a Beto Cacela, que recién lo veíamos expresarse, él siempre es tan medido, tan correcto. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta Beto Cacela aquí en A la Tarde, a ver. Yo no soy compañero directo de Pollo Serviño porque está en otro programa, pero nos cruzamos en el pase, hablamos un ratito. Y te influye en el día a día de una radio que se dedica a comunicar y está este tema que atraviesa, atraviesa por lo fuerte, no es una pavada. Cambió el clima de la radio y hubo un comunicado. ¿Te pareció un comunicado que sirve? No lo vi, no lo vi. Fue un comunicado realmente, ¿cómo explicártelo? Que no desarrolla nada, que hace hincapié a una situación judicial, pero es muy cortito. Falta información quizás o la gente lo vincula con lo que pasó con Telefecha y Mamón, ¿te acordás? Y los comunicados institucionales son eso, no dicen nada. Y además, ¿qué agregarías? Ponele vos, sos el hombre de... No estoy defendiendo la radio porque ni lo vi el comunicado, pero sos la persona de comunicación, ¿qué le decís? ¿Qué ponemos? Muy delicada la situación. Yo ahora, ¿qué te opino? Si no fuera porque tengo como criterio de atender a todos los medios y siempre cuando hay una cámara hablo, ¿qué te puedo sumar? Yo decir, bueno, vamos a esperar a la justicia. ¿Te puedo sumar como cosa ilustrativa para vos, para tu nota? Yo hablé por teléfono con él porque, viste, te sale. ¿Cuándo hablaste, Beto? Hablé jueves, semana pasada. Que, por supuesto, esta causa ya viene de... Yo ni sabía, ¿eh? Hace semanas está en el portal de Instagram del abogado Gallego esto, ¿no? Ahí nos enteramos alguno. Conmigo, y supongo que con todo el mundo, niega todo. Dice que incluso la... Andás a ver, yo no vi el expediente, por lo cual, si yo te digo, yo le transmito lo que él dice. Que niega todo, que es otra víctima, como muchos hombres, de una mujer que le quiere hacer daño y demás. Lo que a uno le pasa es, es decir, bueno, ponele... Porque ha habido, no sé, casos donde haya... Por ahí había una percepción equivocada. Es decir, ¿qué madre va a hacerle daño a su hijo, exponer el hijo gratuitamente, solo para dañar a un hombre? Alguien te puede decir, bueno, tuve una percepción equivocada. Esto visto del lado siempre del hombre denunciado, como él dice, injustamente. Te sumo a algo, eso que hablé con él, que él niega todo. Ahora, yo, yo, inocente, y me están adjudicando semejante delito que debe ser el peor que existe. Yo salgo, 24 horas al aire estoy. Yo salgo, 24 horas al aire estoy. Pero la radio lo bloqueó, ahora lo separó. Si vos lo tenés al aire, ya hay una reacción contraria. Y bueno, tienen al aire a ese violador o a ese asesino o a ese... Entonces yo entiendo que también para protegerse y protegerlo, le diría, bueno, tomate un descanso, ¿viste? Claro, ahí está, siempre atinado, ¿eh? Beto Cacela, ¿qué opinás, Cintia, de lo que dice Cacela? Que si es verdad, si él es inocente, por lo menos se hubiese defendido ahora cuando lo citaron a indagatoria. No negarse, yo... Claro, porque si no lo quiere hacer en los medios, lo tendría que hacer en la justicia y se ha negado en varias oportunidades. Y por otro lado, tiene un montón de medios que lo está llamando para que... Y le dan la oportunidad de que salga a hablar y, sin embargo, no lo hace. No lo hace. Ahora, Cintia, en ningún momento... Es que justamente... Ya lo dejó, doctora, llego. En ningún momento apareció alguien que te quiera contar una historia, alguien que haya sido cercano o cercana a él. Y él se comunicó en un principio, yo todavía no lo tenía al doctor Gallego, él se comunicó con unos amigos míos tratando de ofrecerme plata para que yo dé de baja las denuncias al principio. ¿Eso lo denunciaste? Sí, está en la causa. Está en la causa. A ver, yo le quiero preguntar al doctor Gallego, ya con esto que hay, ¿no? La pericia psicológica, la cámara GESEL sobre este chico que ya se hizo por segunda vez, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Usted lo considera culpable al pollo? Acá, efectivamente. Yo, si mirara este expediente desde la neutralidad, mirando de afuera, digo, hay sobra para procesarlo, detenerlo y elevarlo a juicio oral. Y este es el gran problema que tiene. Acá no hay dos versiones. Está la versión del hijo, que es contundente y está aprobada, y esta negativa general. Por eso, la sorpresa de sus propios compañeros. Me parece atinado lo que dice Cacela. Y creo que una persona, digamos, de bien o inocente, como lo sostuvo Cacela... Hubiera ido corriendo a la Fiscalía y a explicar, mi hijo está equivocado o mi hijo está diciendo algo que no es. ¿Hay cómplices en esta denuncia? Hiciste referencia a que... Un amigo. ...tu hijo iba a la casa de un amigo, a lo mejor algún familiar. ¿Hay cómplices? Se está investigando. Hay algunos indicios. En el relato de tu hijo. Hay algunos indicios, pero como no está totalmente confirmado, son... ¿Indicios sobre amigos o personas cercanas o familiares? Familiares. ¿Familiares? Bueno, a ver, hasta acá. Hay más familiares implicados. Hasta acá, hasta acá. No lo sé. Hay muy por arriba. No, 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 porque claro... Yo no voy a... Hay una persona solamente mencionada con nombre y apellido, que es el Pollo Serviño, y sabemos que podría haber más gente implicada, pero por el momento no podemos abrir. Celia, te hago una cortita y te libero. Sé que ya tenemos que cortar, pero... Gracias. Celia, ¿viste lo que dijo Beto Cacela? Yo, dice yo, en mi caso, si a mí me están acusando de un delito tan terrible, tan aberrante, el peor de todos, salgo y no me para nadie, voy con los tapones de punta. Celia, ¿qué opinás al respecto? ¿Ese sería como un accionar típico, esperable? ¿Te llama la atención el silencio del pollo? Sí, o sea, cuando una persona es inocente y es acusada, tiene la desesperación de aclarar que es inocente. Se angustia y se desespera por decir y por gritar que no es verdad lo que le está pasando. Naturalmente hacemos eso, o sea, inclusive tenemos esa desesperación de decir, ¿cómo puede ser que no me crean lo que estoy diciendo? El retirarse, el no, el tener los medios a su disposición y no poder utilizarlos, bueno, no sería, digamos, lo que todos esperamos de alguien que está tan mal y se siente tan mal por una denuncia en el caso de que sea falsa. Gracias, Celia. Te mando un abrazo gigante. Hasta la próxima. Cari. Gracias, Karina. Chao. Déjame legarte algo que esta mañana cuando estábamos haciendo la nota con Beto, escuché en los pasillos de la radio, que fue un famoso mensaje que el pollo Servinio le habría mandado un asistente de su programa y esto me lo dijo también Beto. ¿Cuáles fueron las palabras del pollo? ¿Cuáles? Fueron las siguientes, me mataron, estoy muerto, cuando públicamente apareció la denuncia. Ese pensamiento él se lo manifestó a través de un mensaje de texto a un asistente de su programa y esto también me lo confirmó Beto Cacela. Es decir, seguramente en este momento la cabeza de Servinio debe estar preguntándose muchas cosas que tienen que ver qué hace. Pero la respuesta la tiene inmediatamente y muy fácil. Por eso mismo, ¿eh? Salir a hablar. Pero fíjate el mensaje que le mandó a su asistente, me mataron, estoy muerto. A mí me quedó la duda de si ya está imputado o ya está denunciado. Está formalmente imputado. ¿En cuánto tiempo, digamos, la justicia podría expedirse contra él y, de ser así, detenerlo? La justicia ya se expidió el día, antes del día 13, convocándolo por considerar que existe sospecha vehemente de que es el autor de todos los delitos denunciados por el niño. Lo citó a declarar, él se negó a declarar. Esto fue ahora, reciente. O el 13 de septiembre, por eso, antes de estar muerto, como dijo, la justicia dijo, venga, señor, porque la declaración indagatoria es un acto incluso de defensa. Usted puede... O sea, el 13 de septiembre que él se negó. Claro, él se negó. Aunque sea mentí. Claro. Aunque sea puede, tiene derecho hasta mentir. Porque es una declaración juramentada. ¿Y qué leen ustedes de esta negativa de... Yo creo que hoy no tiene salida porque, digamos, el error. El error es cometer los delitos, que no es un error, son delitos. Pero creo que en el marco de su defensa se pensó que esto nunca iba a saltar. Por eso están todos sorprendidos. Incluido a sus compañeros de trabajo, que no dudo de la buena fe, me pareció excelente. Hasta el miércoles por la radio. Entonces digo, saltado esto y con la prueba ya producida, tiene poco por hacer. Porque la verdad que ahora, aunque se sienta mejor y diga, voy a ir a todos los programas de 0 a 24 por todos los canales. ¿Y qué va a decir? Si la prueba está producida, consentida por él, controlada por peritos, controlada por el propio juez y él jamás la impugnó. ¿Qué debería pasar para que el pollo serviño salga ileso de esto, digamos? Y que diga, no, no, es inocente. ¿Qué debería pasar? Declararse la pedofilia como legal en la Argentina. O sea, creo que... O sea que, doctor Gallego, no tiene escapatoria. Desde el punto de vista objetivo de la prueba producida, yo no le veo salida y creo que este es el motivo por el cual no habla. Y ante esa situación, la cárcel, no me queda claro, perdóneme, doctor, ¿sería inminente o estamos hablando...? Claro, ¿cuándo lo detendrían? El criterio lo define la fiscalía. Si puede esperar un proceso en libertad, con los riesgos que eso conlleva y con la pena en expectativa que tiene, que es muy alta, la pena en expectativa cuando es tan alta es uno de los elementos que genera, por ejemplo, el riesgo de fuga. Pero esto lo tiene que mencionar la fiscal. La fiscal bien puede decir, bueno, le fijo una medida intermedia para asegurarme que no lo duda el proceso. Sí, pero también riesgo que repita, digamos, los mismos incidenios en la sociedad. Exactamente. Eso es lo que apuntaba Paula con la lectura de estos elementos, que en el caso de la pedofilia, el problema es la reiteración. Déjame volver a repasar la información, porque estamos todavía conmocionados. Hoy empezamos el programa con esta noticia, que no es una noticia que haya detonado en el día de hoy. Ya lleva algunos días, pero bueno, ya circula en todos lados. Se trata del Pollo Serviño, este periodista, este locutor tan conocido que ha trabajado tantos años en rock and pop. Y Cintia García, su ex pareja, que asegura que el Pollo Serviño abusó sexualmente del hijo de ambos. Un niño que hoy tiene ocho años, pero que supuestamente empezó a ser abusado a los tres, siendo un bebito. Te preguntarás, ¿cómo se dio cuenta la mamá de que al nene le estaba pasando algo? Porque lo notó raro. Dice que empezó a perder la alegría, que dibujaba cosas rarísimas, oscuras, con trazos gruesos, violentos. Lo notaba absolutamente diferente. Pero también coincidía con la historia de la pareja, ¿no? Del Pollo Serviño, durante la cuarentena, un hombre que había tenido algún problema con el consumo de sustancias adictivas. Había tenido esta falta de consumo y eso había generado situaciones de mucha violencia. Cintia contó que en alguna oportunidad intentó ahorcarla. Es toda una historia que es durísima, pero que tenemos como medio de comunicación que compartir con vos, porque lamentablemente, y mal que nos pese, el abuso sexual intrafamiliar es absolutamente común y ocurre mucho más de lo que uno quisiera. ¿Qué tenemos hoy acá? Tenemos un documento. Paula Galoni, nuestra compañera, está con la pericia psicológica practicada a este hombre, al Pollo Serviño. Y realmente lo que dice esta pericia o al hombre que describe es justamente a este hombre que habría cometido este delito de abuso sexual contra su hijo. Repasamos la información, Paulita. Sí, bueno, ahora vamos a hablar o a profundizar un poco lo que tiene que ver en la vida afectiva y en lo relacionado a la causa. Me sorprende en este documento que los peritos hablan de que descalifica sutilmente a la denunciante. Y en esto habla sobre, no sé, Cintia, sí, la verdad que no es muy cómodo leértelo como vos acá, pero está bueno que también estés para contarnos un poco por qué habla de esto, ¿no? Él menciona que ella, por Cintia, padece una CV y habla del consumo de cocaína de ella y remarca su buena actuación frente a eso, destaca su sostén económico respectivo, pero bajo esta modalidad de negar lo conflictivo. Y desliza como al pasar que él también consumió drogas. Bien, esto entonces en la pericia también figura el relato de él, ¿no? Sí, pero no es real. Él dice que vos has tenido un ACV. Yo tuve un ACV, al igual que mi hermana también, porque nosotros tenemos una enfermedad en la sangre que es trombofilia, tenemos problemas en la coagulación. Por eso tuve el ACV en el año 2012, ni siquiera era pareja de él cuando lo tuve. Perfecto, pero ahora tener un ACV... Y no tuve los problemas de adicción. No has tenido ningún tema de adicción en tu vida. No, no tuve esos problemas que él refiere. Y bueno, como dice en la pericia, que él delega en otros la culpa. Claro, ahora Cintia, perdóname, ¿no? Igual llegado el caso, llega a comprobarse que él abusó sexualmente de tu hijo. Digamos, ya nada peor puede llegar a suceder. No, igual me ha pasado de un montón de otras cosas. ¿Y qué te pasa con esta descripción que hace de vos? ¿Por qué tuviste un ACV o qué tuviste consumo de drogas? ¿Qué te pasa con eso? Sinceramente, yo ya a este punto estoy tan cansada que nada me sorprende, pero en su momento me hizo sentir muy mal, porque yo sufrí muchísimo por culpa de él. Por culpa de él y su adicción. Yo me levantaba para ir a trabajar a las 5 de la mañana y lo encontraba en los peores estados, en el living de la casa. Lo tenía que bañar prácticamente. No podía irme a trabajar, no podía dejarlo, porque él tenía que llevar al nene al colegio a la entrada y no podía dejarlo solo con el nene en esas condiciones. Yo padecí un infierno al lado de él y la verdad que a mí me da mucha tristeza y enojo que él haya dicho estas cosas, porque yo sé lo que viví y el infierno que he padecido a su lado, tratando de ayudarlo para que se recupere y que podamos ser una familia realmente durante muchos años y lo intenté. Pero bueno, habla más de él también. No te sorprende que te descalifique. No, porque es una característica que está expresada ahí en ese informe. Cintia, se te ve conmovida y seguramente estás pasando el primer momento de tu vida. Creo que no duermo desde el viernes. ¿Por qué no dormís desde el viernes, Cintia? Y me empezó a escribir todo. Yo no estoy acostumbrada, imagínate, me dedico a otra cosa. Tengo una vida de bajo perfil y de golpe que me escriba todo el mundo y tener que compartir. Y para mí esto es un tema que lo manejamos con mucho cuidado con el doctor Gallego. Siempre mantuvimos perfil bajo. Tratamos de no exponer a nada y de hacer todo lo más cuidadoso posible y respetuoso. Frente a todas las provocaciones que él ha hecho desde sus redes, desde los medios de comunicación, jamás respondimos. Nos quedamos callados. Y bueno, ahora como última instancia estamos saliendo a hablar, pero una vez que él ya está imputado. Sí. Claro. ¿Cómo te contenés? Nos mantuvimos. ¿Cómo? ¿Cómo te contenés? ¿Quién te apoya? Porque me imagino que después de acá salí con la piel... Tengo mi familia, mis amigas, hago terapia y además la fuerza la saco de mi propio hijo porque él realmente luchó un montón, tuvo que poner el cuerpo tantas veces que tuvo que ir a declarar. Así que lo menos que puedo hacer es esforzarme yo ahora para defenderlo a él y que se haga justicia. ¿Y encontraste adhesión por parte de algún integrante de su familia? Nada. ¿Hacia vos y hacia el chico? Nada. Y antes de la denuncia tenían buena relación, compartían tiempo. Sí, muy buena relación. ¿Había un llamado? Nada. Pero en esas mañanas donde lo encontrabas, como recién describías la situación... Yo pedí ayuda a sus padres en haber algunas oportunidades por este tema, pero encontré negativa y se ofendían mucho y me decían que yo mentía. Se ofendían porque no creían en el supuesto consumo del hijo. Nunca creyeron. Ajá. Y yo me encontraba sola con esto y con mucha vergüenza porque para una persona que no está acostumbrada a estas cosas, es realmente avergonzante tener este tipo de problemas en tu familia o sufrir violencia. ¿No te da hermanos él? Sí, pero vive en otro país. Claro, ahí en la peticia... ¿Y no te pudiste contactar por más de que viva en otro país? No. ¿No apareció? No. ¿Y cómo haces económicamente? Decís que trabajás en el CONICET, que también sos profesora. Trabajo a veces 14 horas por día. ¿Él aporta? ¿Él colabora? Yo la verdad que dejé de un lado la parte económica. Estas en otras. Prioricé esto, pero él cumplió con el mínimo de alimentos, que es 12 mil pesos por mes, hasta el mes pasado, que se homologó un acuerdo que él se había negado a cumplir porque como esto se hizo público... Perdóname, hasta el mes pasado él te pasaba por mes... 12 mil pesos por mes. 12 mil pesos por mes. Sí, intenta ir al supermercado con eso. ¿Quién lo protege a Serviño? No. Cintia, porque alguien lo protege, porque yo lo escuchaba a Juan Pablo Gallego en sus videos hace tres semanas cuando lo hizo público en sus redes sociales y todos se preguntaban quién protegía a Serviño, que seguía trabajando en la radio, que seguía manifestándose en las redes sociales. ¿Quién está detrás de la figura? Que una causa estaba parada. Por eso, ¿quién está? Creo que en parte, cuando él tuvo las primeras pericias, el nene, y que fueron contundentes, y que tuvo firma unánime de todos, el equipo de abogados renunció, que lo defendía él, y tomó esta nueva defensa, que son unos abogados muy influyentes en Quilmes, que tienen muchos contactos. Creo que viene por ahí, es una cuestión de contactos. Esto está muy ligado, creo yo, al poder quilmeño, a la propia cercanía que tiene también el club Quilmes, él fue la voz de allí, del estadio, y creo que creían en una protección que nunca iba a terminar. Hoy se cayó y Serviño se quedó sin nada y sin ningún elemento que lo pueda sostener en la causa. Así que yo creo que un poco por ahí pasa la cosa. Bien, vamos a continuar en un ratito charlando con Cintia García. Estamos todavía shockeados con toda esta historia, con los detalles, y eso que no nos hemos metido en los detalles de la denuncia, que son realmente tremendos. Pero bueno, ya con la historia es suficiente para sentir todo lo que sentimos. En un segundito seguimos con esta historia. Keto Diet de Natural Life es el complemento ideal para tu dieta, ya que permite incorporar parte de los nutrientes indispensables para tu alimentación diaria. A ver, Charly, contamos. Cicari Natural Life, un cambio natural. Es natural que habiendo intentado diferentes dietas y no hayas obtenido los resultados que buscabas, sientas que no podés controlar tu peso. Proba con Keto Diet de Natural Life. Cuando la vida te da a elegir que sea natural. Natural Life, un cambio natural. Porque todos somos un poco Team TV y un poco Team Internet, llegó Team Perfecto de Telecentro. Disfruta televisión 4K, más Internet 1000 megas, en tu casa, mirá. Soy Team TV porque los realities se ven en vivo. Y soy Team Internet porque lo lindo es votar para rajar a alguien. Te vas, Betá. Te vas, esta semana te fuiste. Telecentro tiene el Team Perfecto a 5.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Recién mi compañero Matías Vázquez le preguntó acerca de la protección. Mati, me pareció difícil. Sí, porque circulaba que alguien muy fuerte protegía la figura de Serviño. ¿Vos sabés quién es esa persona que lo protege? No. ¿O qué dicen que lo protege? No, no sé quién es. ¿Pero escuchaste lo mismo? ¿Tenés esa impresión? Sí, tengo la impresión de que hay algo detrás que lo protege, pero no sé. ¿Tiene que ver con gente quizás de un club de fútbol? Yo me animo a marcar que está ligado al poder político y judicial histórico de Quilmes y también vinculado a ese club. Bueno, pero son todas suposiciones y si sabemos que hay algo que no hay que hacer es suponer, ¿eh? Suponer en casos más. Y menos en este tipo de casos y menos tratándose de una situación tan delicada y de una persona del vínculo del poder. Bueno, enseguida vamos a seguir charlando. El Instituto del Mueble Argentino presenta la Semana del Mueble del 18 al 24 de septiembre. Los fabricantes y tiendas te ofrecen los mejores descuentos para que puedas renovar tus muebles. Entra a www.semanadelmueble.com.ar y entérate de la mejor opción para vos, mirá. Mirá, del 18 al 24 de septiembre, Semana del Mueble. Les cambio los muebles a mamá. Sí, buenísimo. Hay algo para la abuela, dale, genial. ¿A dónde estás describiendo? Al grupo de la familia. Esta noche, sube la atención en el Bailando 2023. Comienza la competencia. El lunes se va el primer eliminado de este Bailando 2023. Dos de las parejas quedarán eliminadas del show más espectacular de Argentina. ¿Ustedes quieren que se vayan dos eliminados? Es que hay un montón de gente nueva que quiere bailar. Marcelo Polino quiere dos. Yo no sé si dos, pero yo quiero gente nueva. Bailando 2023, noche especial doble gana de eliminación. Esta noche, al término del AMS, solo en América. Desde las 20.30, conectate al streaming del Bailando 2023. Con Cris Vanavía, lunes a viernes, desde las 20.30. Le gusta Gus, le gusta Tito, le gusta Mariana, Sergio y a Susana, que se asomó por la ventana. Y le gusta Marcos. No, a mí no. ¿Ana, le gusta Marcos, el que vive en el piso cuarto? A mí sí. ¡Bravo! Anaís dice que sí. Y también Sabrina, la dentista de la esquina. Y ese grupo en la terraza que escucha a un cantante que desafina. Le gusta Gus, le gusta Tito, cerveza mentocina antes origen. ¡Désele un gustito! Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. Que la alergia al polvo del ambiente ni al cambio de temperatura te detengan. Alegra, el antialérgico número uno en ventas del mundo, alivia los síntomas de la alergia hasta por 24 horas. Y si necesitas más control de la alergia y congestión nasal, probá el nuevo Ale Nasal. Eficaz desde la primera dosis. Viví tu mejor versión con la familia Alegra. Tenemos con quién. Tenemos con qué. Unión por la patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Tafirol Forte, el analgésico número uno. Ahora en frasco, más alivio. Más práctico, menor precio. Nuevo Tafirol Forte. Separata. Especialistas en buenos momentos. Señoras y señores, tenemos alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir... Tenemos con quién. Tenemos con qué. Unión por la patria. Guado de Pedro. Juliana de Itulio. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas. Como Julio, que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel, que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas Azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. Yo recomiendo Suerox. ¡Oh, qué día! Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Con el programa Compre sin IVA te devolvemos hasta 18.800 pesos en tus compras realizadas con tarjeta de débito de productos de la canasta básica. Un beneficio directo para trabajadores, jubilados, monotributistas y titulares de AUH. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Argentina tiene todo. Pero los argentinos no tenemos nada. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 504. Hace 30 años abrimos el primer ICI para ofrecerte todo para tu casa. Pero aprendimos que en todas las casas hay un cajón con cintas, burletes, tijeras y pitutos que no sabes que son. Por eso creamos el cajón para cosas múltiples. ¿Necesitas el destonellador chiquito? Mira, ahí está. Viví tu casa como quieras. ICI, 30 años. Soy Sofí Jujuy y tengo una infección vaginal. Como vos. Y como vos. Siento ardor, picazón. Le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan. Lomecan B Crema. Ataca la infección vaginal calmando el ardor, la picazón y eliminando el hongo que la produce. Y vos, ¿cómo querés sentirte hoy? Lomecan B Crema. Para las chicas que van de frente. Conectate con personal prepago y compartí ese meme que te hace estallar de risa. En ocho semanas, disminuye la pesadez. Y en ocho semanas, un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina Esperidina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso, puedes ir directamente con ella porque es de venta libre. Recuperá la salud de tus piernas con CBP Flevo. Una migraña se puede sentir así. Tafirol Migra actúa a partir de los 15 minutos. Con tres activos que alivian síntomas como náuseas, vómitos, dolor pulsátil. Causados por ataques de migraña. Tafirol Migra. Alivia más que un simple dolor de cabeza. Soy Ludmila. Estoy cursando el último año de secundario. En mi casa no había computadora. En mi familia, yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí. Y que los voy a sacar adelante. Porque eso es lo que quiero. Unión por la patria. Florencia Sainteut. Pedro Borcini. Candidatos a senadores provinciales. Provincia de Buenos Aires. Octava sección electoral. Lista 134. Bueno, hay que aprenderse de todos los planetas de memoria. ¡Buenas! ¡Chico de abuelo! ¡No! Para sorprender a los más chicos, fíjate en Fravega. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas. Que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio. Calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil cápsulas. Alivio desde lo profundo. La inflación castiga nuestros salarios y jubilaciones. Y los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. El poder económico se lleva a fortunas. Mientras la mayoría trabajadora, divididos por la burocracia sindical, nos llevamos la peor parte. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Miriam Bregman, presidenta Nicolás del Caño, vicefrente de izquierda, lista 136. Me encanta disfrutar de la comida. Y me encanta hepatalgina, porque me hace sentir bien. 30 a 40 gotas de hepatalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con hepatalgina, sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina, concentrado en prácticos comprimidos. No me digas. Nudo en la espalda. Sí. Quedé doblada. Tafirol Flex. No me digas. Nudo cervical. Me quedé dura. Tafirol Flex. No me digas. Nudo en la cintura. No me puedo enderezar. Tafirol Flex. Su exclusiva fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio alivia las contracturas a partir de los 15 minutos. Tafirol Flex. Alivio para el dolor de nudos y contracturas. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. Cinco años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex. Nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex. Volví a moverte. Nacida en noviembre, esta IPA es la Quilmes de Scorpio. Intensa y con carácter. Así que si sos de Pisces como Justin, agarra no más. Si sos de Libra, ni lo dudes. Igual estás dudando. Si sos de Sagitario, es un viaje de ida. Leo, guardamos la más especial para vos. Y si sos de Gemis, lo lamento, pero no hay compatibilidad. Pedí tu Quilmes en Tadá. Aquí seguimos a la tarde. Y por fin llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones. Es la nueva supercapa poliuretánica de Benier. Lo último en tecnología que llegó al país. Es una capa flexible e impenetrable que se adhiere al techo o al frente de tu casa. Y es muy fácil de pintar. Supercapa poliuretánica de Benier. Mirad. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó. Benier Supercapa poliuretánica. Elástica. Impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Benier. La Supercapa poliuretánica. Las margaritas especialistas en belleza. Aprovechase escotas sin interés en marcas profesionales de primera línea. Make-up, skin care, cuidado capilar, manos, uñas, electro. Pero todo lo que necesitas lo encontrás en los locales de Las Margaritas. O ingresando en www.lasmargaritas.com.ar. Así es, Kari. Experimenta las margaritas. Experimenta belleza. Hoy podés salvarle la vida a alguien. Si tenés entre 16 y 65 años y podés hacerlo, dona sangre. Es rápido, es seguro. Y podés hacerlo en cualquier hospital o posta de donación de la ciudad. Animate a ayudar. Más información en buenosaires.gov.ar barra dona sangre. Bueno, y mientras, bueno, estamos acá, me vuelve, estuve releyendo recién las cosas que cuenta el hijo de Cintia García en Cámara Gesell. Es realmente tremendo. No podemos eso compartirlo con vos. Tampoco lo haríamos. Pero es de un nivel de detalle, de exactitud y de crueldad espantoso. 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 Ahora, la pregunta es, con esta declaración tan contundente de este chico, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que esperar, doctor Gallego? No, la prueba está reunida y ante la negativa de él a declarar, dentro de los próximos cinco días, la fiscal tiene que adoptar un temperamento, procesarlo y despedirse sobre la detención. No hay más que hacer. Y después de esto, elevar lo juicio oral, donde, bueno, podrá ejercer una defensa, que es la que no quiso ejercer ahora en esta etapa. Pero no hay otra prueba a producir. O sea, toda se produjo. Y perdón que le pregunte, doctor, y tampoco quiero ofender a Cintia, que es la mamá de este chiquito, ¿no? Digamos, ¿hay posibilidad de que un niño de ocho años puede inventar lo que él relata con el nivel de exactitud? ¿Puede inventarlo? En este caso está descartado. Te hago un ejemplo. Por ejemplo, digamos, hay casos en que, por ejemplo, un niño dice, bueno, mi papá es malo o mi mamá es mala, por ejemplo. Entonces, la segunda pregunta del perito es decir, ¿y por qué? Dice, ¿quién te lo dijo? Y mi papá me dijo que lo diga o mi mamá me dijo que lo diga. Es muy fácil determinar la no veracidad de un niño. Pero lo que vos decís, hay relatos, como los que has visto, que por la edad del niño son imposibles de relatar si uno no lo vivió. Pero además de eso, los peritos supervisan la verosimilitud. Y como dicen, en el caso no está inoculado por el discurso de terceros. Claro, pero además en el relato no solamente cuenta lo que supuestamente sucedía, sino la impresión que a él le daba. Exacto. Estar siendo víctima de eso. Realmente es calofriante. Como todos sabemos, estamos en tiempos complicados. Si necesitas efectivo, yo tengo la solución. Anda a Cabildo 2114 y allí podrás vender ahora las antiguas brillantes relojes importantes al mejor precio del mercado. Acordate, Cari, Cabildo 2114, Casi Esquinas Juramento. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-62-63-5877. Mirá. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. 15-62-63-5877. Cabildo 2114, Casi Juramento. Tenés los ojos tan secos que no se te cae una sola lágrima, así como Vera. Y probá Coltix Hidra, lágrimas humectantes y lubricantes. Coltix, ojos frescos, siempre. No, no se te cae una lágrima. Pero qué secota que sos. Y bueno, yo soy así. Proba con Coltix Hidra. ¡Ah! Esto no puedo hacer. Coltix Hidra, lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix, ojos frescos, siempre. Presentamos el nuevo Sin Roncar que ayuda a disminuir los ronquidos. Déjalo, doctor, solamente 20 segundos en tu boca. Sin Roncar y bienvenida a la noche más tranquila. Nuevo Sin Roncar, el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar, bienvenida a la noche más tranquila. Evacopa sí o Evacopa no. Esa es la cuestión. Sí, porque Evacopa retiene hasta 5 veces más que un tampón. Sí, porque como dura hasta 10 años, dejas de generar residuos. Sí, porque no gasté nunca más en toallitas. Sí, porque este mes la concedís con un 50% de descuento. Este mes, Evacopa sí. 50% off. Nuevo Sin Roncar, el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar, bienvenida a la noche más tranquila. ¿Te importa ese granito? Nada. Uso jabón acecha de carbón y ya. Con carbón activado, penetra en los poros y absorbe la grasa. Y con la máxima concentración de ácidos alicílico, mejora los granitos en el 93% de los casos. Pero si esos granitos ya están zarpados, mejoran del dermatólogo. Purifica tu piel a la velocidad de asepsia. Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal. Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico que te brinda alivio y además la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca. ¿Tenés dolor corporal? ¿Tenés actrón? Actron. Alivio que calma. ¿Vio algún movimiento extraño en la comunidad? No, no vi nada. ¿Qué relación tiene con la comunidad almanateal? Ninguna en particular. Frágiles. Nada es más fuerte que la verdad. Encontrala solo en Flow. Señoras y señores, ahora sí tenemos con quién. Tenemos alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos problemas, es verdad. Pero no por eso vamos a dejar de tener científicos. Hospitales. Tener clases donde casi nadie llega. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos a Juan a punto de recibirse. A Romina que va por el Nobel. Y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Somos, argentinas y argentinos, que ahora pueden decir ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, proba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Hoy en vivo, cobertura exclusiva de la primera sentencia del Bailando 2023. Todos los detalles como solo la puede contarte de la primera y doble gala de eliminación. Lame en América. Esta noche a las 20. No hay más de dolor de garganta. ¿Dolor de garganta? Taspirol. Todos los especialistas lo saben. Taspirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago. Por eso es el analgésico número uno de la Argentina. Solo Tafirol es Tafirol. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. La libertad avanza. Mi ley presidente. Villaruel vice. Lista 135. Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas. Como Julio, que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel, que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas a su urín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. En Telecentro sabemos que hoy el mundo se divide en dos. Team TV o Team Internet. Yo soy Team Reality. Soy Team Una Temporada de la Noche. Yo soy Team Novela. Paren. Yo soy Team Todo Junto. ¿Está bien, no? Sí, está bien. Telecentro presenta al Team Perfecto. Disfruta televisión, cuatro camas, internet, mil megas a solo 5.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Con el programa Compre sin IVA te devolvemos hasta 18.800 pesos en tus compras realizadas con tarjeta de débito de productos de la canasta básica. Un beneficio directo para trabajadores, jubilados, monotributistas y titulares de AUH. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Evacopa sí o Evacopa no. Esa es la cuestión. Sí, porque Evacopa retiene hasta 5 veces más que un tampón. Sí, porque como dura hasta 10 años, dejas de generar residuos. Sí, porque no gasté nunca más en toallitas. Sí, porque este mes la concedís con un 50% de descuento. Este mes Evacopa sí. 50% off. Daño solar, bloqueado. Manchas, bloqueado. Signos de la edad, bloqueado. Rostro brilloso, bloqueado. Nuevo Cicatricure Anti-Age FPS. Protege tu piel contra esos daños. Con FPS 50 y Procolágeno ayuda a reducir los signos de la edad ya existentes como arrugas y líneas de expresión. Con Cicatricure Anti-Age FPS los daños quedan bloqueados. Cicatricure. Soluciones más profundas. Argentina tiene todo. Pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores. Y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Tenemos el granero del mundo, pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 132. ¿Cuánto te preocupa el acné? Si me saco una foto le pongo un poco de filtro. Hoy quiero hablarles del nuevo adermicina antiacné. El primer tratamiento tópico con Adapaleno en venta libre. Sí, yo obvio que probaría. Mi hija todos los días me trae algo nuevo. El Adapaleno trata al acné desde la profundidad del poro disminuyendo la formación de puntos negros y granitos. ¿Me la puedo llevar? Se aplica una vez por día y siempre de noche. Nueva adermicina antiacné. Necesitas periodismo. Necesitas información confiable. América Noticias Central con Ronaldo Graña y Soledad Largui. Hoy a las 18 por América. Nos acaban de avisar que vas a nacer hoy. Te vas a encontrar con una mamá y un papá que son un equipo. Mañanes. BabySec Premium. Comodidad y protección hacia un mundo nuevo. Entra en SegundaQuincena.com Elegí tu promo preferida. Anda a tu almacén más cercano y canjea el cupón en caja. Ahora Segunda Quincena tiene promos todo el mes. Segunda Quincena. Por fin una buena. Un médico. Una farmacéutica. Muchas preguntas. Ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CBP Flevo. Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En cuatro semanas disminuye la pesadez. Y en ocho semanas un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina esperivina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso puedes ir directamente con ella porque es de venta libre. Recuperá la salud de tus piernas con CBP Flevo. Cuando un pelo no está bien lo primero que reviso es la piel del cuero cabelludo. ¿Sabías que esa piel envejece seis veces más rápido que la del rostro? A vos te hace falta un shock de Vagovit Capilar. Tiene pura vitamina A que regenera la piel del cuero cabelludo. Y unos ingredientes naturales extraordinarios que le dan vía a tu pelo. Vagovit Capilar. Tu pelo ya tomó su vitamina A. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazole disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazole para la acidez. Genoprazole para la acidez. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafilol Plus. Tafilol Plus. En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafilol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafilol Plus. Rápida acción. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y el FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Castillo, Slotauer, Pitrola y Lancete Diputados. Frente de Izquierda. Lista 136. Con Movistar con todo tengo la internet más rápida del país y no lo digo yo solo. Mirámelo. Cómo brilla ese bebo, ¿eh? Lo digo yo también. Además, viene con tres meses gratis de Movistar TV. ¿Vos estás gratis? Sí, campeón. Gratis. Con fibra, con TV, con celu. Movistar con todo. Chicas, vean esto. Es el nuevo Evagina de Oíntimo. Tremendo. A ver, mostrame. Un desodorante que mantiene fresca la zona vulvar todo el día. A ver. Esto es el invento del siglo. Está claro, ¿no? Tenés tu desodorante para las axilas y ahora este para la zona íntima. Ah, espectacular. ¿Y el pH? Lo respeto. ¿Dura todo el día? Sí. ¿Y lo puedes llevar en la mochila, en la cartera? Lo que vos quieras. No, bueno. La frescura que se siente. Nuevo D.O. Íntimo Evagina. Lo vas a amar. Es el único camino que querés hacer todos los días. Es el único vuelo que disfrutás. Y Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que permite mantener la estructura del colágeno intacta, aumentando la disponibilidad para su absorción. Más alivio, más resistencia y más flexibilidad para el bienestar articular. Curflex. Volvé a conectar con el movimiento. Esta noche, doble gana de eliminación. Bailando 2023, solo en América. Por las ocho se te acalambran los pies o las piernas lleva a la Argentina Arthrostop Calambres. El 70% de las personas de más de 50 años siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espamos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Arthrostop Calambres con extracto natural de banana magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y bien en soprecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres Arthrostop Calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar Arthrostop Calambres sin azúcar el verde. Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos de venta en farmacias, cari. Zona Libre de Liendres y Piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a Piojos y Liendres eliminándonos naturalmente más rápido. Zona Libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para Piojos y Liendres los ahoga en menos Piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico seguro y 100% efectivo. Bueno, atención. Hoy, lunes 18 de septiembre a las 21.45 llega una nueva edición de Bailando 2023. Solo quedan tres parejas en esta primera etapa que son Lourdes Sánchez y Nico Villalba, Anabel Sánchez y Ernesto Tito Díaz y la tercera pareja que es Nelly Camjali y Emiliano P. Álvarez. Esta noche se devela el voto secreto de Pampita y se anuncian las sentencias. Así que no te lo podés perder. Y al término de Bailando empieza Ferdente que a quién va a recibir a Cristian Castro. Qué genio, Cristian Castro que va a participar del programa en una entrevista a fondo y también va a cantar temas en vivo y también vamos a conocer el disco de su vida y además nos presenta su banda, La Esfinge. Imperdible. Primero bailando y después No Chalante. Dos eliminados, dos parejas eliminadas por primera vez en la historia. Atención con eso. Tendría que haber sido una pero el jurado propuso dos, Marcelo aceptó y va a haber dos eliminados. Están mal, mal. Y mirá, mal, mal tenés a Eva Vergiela, a Romina Urig, a los de OnlyFans. También los tenés, a Fonder también y a Fernanda Sosa que tiene un dos. Los de OnlyFans tienen un cero. Son un desastre bailando. Ah, son maldísimos bailando. Un desastre. También hay que entender que bueno, se dedican a otra cosa. Ninguno es bailarina y bailan otros ritmos. Bailan otros ritmos. Pobrecito, la verdad que aparte cero seducción, Karina. Con látigos. No, barbaridad. Todo mal, Chiron. Bueno, qué sé yo. La cuestión es que hoy entonces es un día súper importante en el bailando 20, 23. No, no se lo pierdan. Bueno, muy bien. Vamos a dejar todo ese colorido y esa alegría que nos regala la noche de América y vamos a meternos de nuevo en esta historia que es de la vida real, que quisiéramos que todo esto fuese una pesadilla. Y yo hace un momento le pregunté al doctor Gallego si si hay forma de que un niño pueda inventar el relato pormenorizado que hizo este chico, el hijo de Cintia García, un pibe de 8 años, un niño. Y le pregunté eso al doctor Gallego, el doctor Gallego me dijo que no, pero además también movió a mi compañero Guille Barrios y quiere, bueno, decirnos que los chicos no mienten. ¿Por qué, Guille, estás tan seguro de esto que decís? porque le decía recién en el corte a Cintia que yo estuve en el lugar de su hijo, yo fui abusado por un pariente cercano, muchos lo saben ya y no lo tomo como algo para victimizarme ni para, ah, y a él le pasaron todas, pero me pasaron todas, fue una vida jodida, pero lo que voy es que abusaron de mí cuando era chico y esto es para las víctimas de hoy que están del otro lado, para los padres, tutores, tíos, cuando a mí me abusan, me abusa un hombre familiar heterosexual que no se drogaba. Quiero que quede claro que la adicción, si bien es malísima y está bueno no tener adicciones, no tiene nada que ver con la perversión ni con la elección sexual porque a veces se confunden estos abusos con elección sexual, no es una elección sexual, es una perversión que nada tiene que ver con la adicción. Esta gente es gente enferma que viola todo, te viola de pies a cabezas y te deja, perdón que te lo diga Cintia, te deja una marca de por vida que por suerte digamos hay mamás que están al lado de sus hijos, hay otras que hacen lo que pueden, hay otras que no. Entonces lo que pido es estén atentos en los colegios, en las casas porque los chicos de alguna manera no fue mi caso porque no pude pero de alguna manera los chicos hablan, hablan y si bien no somos los mismos, nunca vamos a ser los mismos, podemos digamos de alguna forma ser feliz que es un estado que sabemos que es de a ratos ser feliz. instantes. Exacto. Guille, ¿y a vos te amenazaban, te apretaban para que no cuentes lo que pasaba? ¿De qué manera? Porque sabemos que siempre se ejerce un poder desmedido con ese tema. Y la frase era ¿quién te va a creer a vos? ¿Quién te va a creer a vos? La mariconcita sos vos, porque siempre fui así yo, ni malo ni bien, fui yo, era yo, amanerado como sea, era yo. Entonces era, mirá que si hablas nadie te va a creer. Claro. ¿Entendés? Entonces, hay que estar atentos, muy atentos, yo celebro que haya madres como vos. Gracias. Y la verdad es que los chicos no pueden, mentimos de chiquitos y son mentiras piadosas. ¿Viste? Cuando mentís y nada, mentira, y al toque la refutás. Pero en una cámara GESEL, frente a pericias, es imposible sostener ese relato en un niño. Es imposible. Y se los digo por, este, no puedo. No, Guille, yo valoramos tanto tu coraje. Pero te juro que no lo hago para victimizarme. Ya lo sé, ya lo sé, por eso es tan valioso. Habló, viste, no, no, no es con ningún interés aparte, simplemente para que, para que del otro lado, que hay, porque sigue existiendo. Claro. Estas mierdas, perdón, siguen existiendo. Estos tipos son enfermos, no estoy acusando a nadie y nombrando a nadie. Toda, todo abusador es un hijo de la mierda. Y merece perpetua. Sé que no sería el caso, pero merece perpetua. Con los chicos, no, nunca, en ninguna situación. Estén atentos en casa, en los colegios. si vos tenés un compañerito o la madre de un compañerito te cuenta algo, accionen, o por lo menos pregunten, porque no se pueden quedar solos, porque ya bastante solos estamos en ese abuso permanente. ¿Y vos tratabas de comentárselo a tu mamá? Lo que pasa es que eran otras... ¿Otra época? Son esas frases hechas que son horribles, pero eran otras épocas. Sí. Era otra cultura. Nosotros venimos de recursos, de remarla muy abajo. De no tener la menor idea. No tener... Por eso cada vez que hablamos de casos como este, siempre, 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 es nuestro deber como comunicadores enaltecer lo que es la educación sexual integral, la ESI, que tantas veces hay detractores o gente que no quiere que la educación sexual integral se imparta en los colegios. Sin embargo, es elemental, es básico y es muy poderoso. Lo único que puede ayudar a nuestros hijos a que no tengan que pasar por una situación como esta es armarlos. Justamente, las herramientas se dan a través de la educación, de la información y la educación sexual integral es el arma más poderosa que podemos darle a nuestros hijos, además de la contención en casa y de poder hablar abiertamente de todo lo que va pasando. Bueno, Guille... Que no están solos. No están solos. Gracias, gracias. Te juro que vuelvo a reírte porque siempre hay un malintencionado y mirá lo que hacen por rating, por lo que sea, porque quiere llamar la atención. Cero. Cero. Les juro que cero. Cuando vos ves estos casos decís, no puede pasar más. ¿Cómo puede seguir pasando? ¿Y cómo puede seguir avalándolo en la justicia? Sí, sí. Ahora vos decías, qué suerte, digamos, Cintia, una mamá presente, una mamá que estuvo atenta, una mamá que no se le escapó nada. ¿Cómo te cala este relato que nos está haciendo? Lo que me pasó estos días que se empezó a hacer conocido, me impactó la cantidad de gente conocida que se comunicó conmigo para solidarizarse y para contarme qué le había pasado cuando era chica en su infancia algo similar. Sí. Y la verdad que es abrumador la cantidad de personas que me contaron que habían sufrido abusos en la infancia y que no habían podido o contarlo o lo habían contado y que nadie lo había podido defender y me decían que veían en este caso como que se hacía justicia para ellos mismos también. Y por eso estaban luchando y tratando de hacer todo conocido y esperan con ansias la decisión de la fiscalía y del juez porque es como una justicia para ellos mismos también. Totalmente, claro, sí. A través de hacer justicia con este caso. Sí, se ven identificados. Yo quería preguntarle a Cintia si tenés miedo porque hay una perimetral pero me imagino que viviendo en Quilmes vos, él también cerca, tenés miedo de cruzártelo que reaccione de alguna forma. Él siempre nos amenazó muchísimo a los dos. Obviamente yo no sabía que lo amenazaba el nene, lo supe después, pero a mí me amenazaba siempre, me amenazaba que me iba a matar o que me iba a mandar algún barra de Quilmes o cosas así. Y sí, vivo con miedo. Un tiempo en el que tuve que tomarme una licencia en el trabajo porque tenía miedo de salir a trabajar. Ahora estoy haciendo vida normal, pero tengo mucho miedo y desde que sí soy conocido, como sé que es una persona que no tiene control de lo que hace, de sus impulsos, tengo miedo de que cometa una locura. Y sí, tengo miedo de salir a la calle hoy en día. Paulita, ¿querías agregar algo? Sí, lo único que quiero agregar que me parece que un poco cierra este pedido es implorarle a la fiscal Meyer que es quien tiene el caso hoy en día que tome una resolución urgente. El doctor ya hizo un pedido de detención, bueno, él explicaba que hay pruebas suficientes, bueno, que la fiscal Meyer, repito el nombre porque está trabajando ese juez de garantía es el que tiene que disponer la detención. Digamos que todos juntos accionen y tomen una decisión rápida. El juez es el que hizo, se hizo presente. El doctor Martín Nolfi es el que tiene que disponer la detención, no la fiscalía que la va a requerir. La tiene que requerir primero. efectivamente. Bueno, siempre decimos nosotros acá en nuestro programa que hablamos de tantos temas que están atravesados por la justicia, que la justicia va tan lento, que a veces llega tarde, así que bueno, están todas las cartas sobre la mesa, depende entonces de este juez, de esta fiscal y bueno, y que se haga justicia y que pase lo que tiene que pasar. Cintia, gracias, contás con nosotros para lo que vayas necesitando y un montón de besos. Muchas gracias por el espacio y por el respeto. Por favor, Cintia García. Bien, hasta acá llegamos en el día de hoy, son las 18 horas, las seguimos mañana, gracias por acompañarnos y ahora se quedan acá en América. Hasta mañana. CC por Antarctica Films Argentina